Bueno, buenos días a todos. ¿Se escucha? Buenos días a todos. Somos del Hospital Muniz, de la Residencia de Bioquímica Clínica. Y junto con mi compañera les vamos a presentar un caso de escorpionismo grave. Espero les guste. Bueno, lo que vamos a ver a lo largo de este Ateneo va a ser primero el caso clínico y a partir de él vamos a hablar de las características del escorpión, en particular de la especie de nuestro caso clínico, cómo actúa el veneno, cómo se produce el antiveneno, la conducta sanitaria a seguir en estos casos. Hablaremos también de la epidemiología mundial y de nuestro país, la notificación, el control y la prevención y por último unas conclusiones. Bueno, vamos a hablar del caso clínico que inspiró nuestro Ateneo. Es un paciente pediátrico de 5 años de edad que el 14 de noviembre del año pasado, a las 9.50, estaba en el jardín de infantes y fue picado en el pulgar de la mano derecha por un escorpión. Las maestras son las que notifican al SAME, limpian la zona con agua y con jabón y logran capturar al escorpión. A las 11.05 ingresa a nuestro hospital derivado por el SAME, refiere a haber tenido 4 vómitos previos, se encontraba el paciente en mal estado general, tenía el sensorio deprimido, se lo notaba letargado, poseía se alorrea intensa que es salivación excesiva, las enfermeras nos contaron que era muy difícil el acceso venoso al paciente porque se lo encontraba por momentos muy hiperactivo y por momentos muy desvanecido. De hecho, no reconocía a la mamá al principio, luego sí la reconoció. Todo este cuadro lo definimos como un escorpionismo grave. Bien, a las 11.20, por tratarse de un escorpionismo grave y además que el ejemplar impresionó ser un titus trivitatus, se decidió la administración de 6 ampollas de antiveneno, previo consentimiento informado de la madre, quien firma y refiere a entender la situación. Además, se le proporciona oxígeno preventivo. A las 12.15 desde nuestro hospital notificamos al CISA y se traslada al paciente al hospital Gutiérrez debido a que cuenta con unidad de terapia intensiva pediátrica, la cual nosotros no contamos. Bien, a las 12.45, ya en el hospital Gutiérrez, el niño llevaba 5 vómitos en total. Se informa la pápula eritematosa, que es producto de la picadura, se miden sus signos vitales que resultan normales y esto se relaciona con una buena respuesta al antiveneno. Además, se decide su internación en unidad de terapia intensiva pediátrica. A las 21 horas de ese mismo día, ya el paciente lo pasa en una sala intermedia y debo decir que, bueno, no contamos con el laboratorio del paciente, pero a destacar en la historia clínica, se notificó que tenía leucocitosis, pero aún así tenía una buena evolución. Bien. El 16 del 11, a dos días de ser picado, se le da el alta por buena evolución. Y el día 18 del 11, o sea, los cuatro días, se le realizan todos los controles, los cuales fueron todos normales, aunque el paciente refería a cansancio. Y al día de hoy actualizado, el paciente ya tiene el alta, tanto toxicológica como cardiológica. Bien. Les vamos a contar un poquito del género Titus, que es el responsable en Argentina de la mayoría de los accidentes u óbitos. Acá presentamos su taxonomía. Lo que hay que destacar es que pertenece a la superfamilia butoidea, que incluye a las familias de mayor interés toxicológico en el mundo. El género Titus, como ya dije, es el más importante en Argentina desde el punto de vista médico-sanitario, y presentamos las especies que se encuentran en Argentina. Este escorpión se reproduce de manera sexual y tiene la facultad de reproducirse por partenogénesis, es decir, sin la necesidad de aparearse. Tienen de 5 a 50 crías por camada y su maduración termina externamente. O sea, las crías suben al dorso de la madre, se alimentan por un saco vitelino y luego comienzan su etapa de vida libre. Además, otra capacidad adaptativa es que pueden adaptarse a los ambientes modificados por el humano, o sea, son sin artrópicos. Su mayor actividad es durante la noche y se alimentan de artrópodos como grillos, cucarachas, arañas. Acá mostramos el escorpión de nuestro Atenea. Tiene un exoesqueleto guirinoso de color castaño claro y apéndices articulados. Uno de ellos es el aguijón, que tiene una estructura que se llama telson, que posee como una especie de apéndice que se llama apófisis subaculear. Su cefalotórax tiene tres líneas longitudinales oscuras, que es característico, y las pinzas son largas y angostas. Pero bueno, no todos los escorpiones son de importancia sanitaria. Como había dicho, los escorpiones peligrosos en Argentina son del género titus, que son titus trivitatus, que hace poco fue reclasificado a titus carriloi, y titus confluens. Y la forma de reconocerlo es como dije antes, las pinzas delgadas y largas, y el telson, que es la parte del aguijón, que tiene el apófisis subaculear. Para diferenciarlo de los escorpiones no peligrosos, acá le traemos otro género, y lo que tenemos que tener en cuenta acá es que poseen los pedipalpos lobosos, o sea, las pinzas cortas y anchas, a diferencia de los peligrosos. Por otra parte también, poseen el telson sin apófisis subaculear. Quizás de eso no nos damos cuenta a simple vista, pero sí de las pinzas. Recuerden que poseen las pinzas cortas y anchas. Trajimos estos dos géneros, tanto el titius como el botriurus, porque son los que se realiza diagnóstico diferencial acá en Argentina. Debemos tener en cuenta que en el telson se ubican dos glándulas productoras de veneno, las cuales se inyectan en unos pocos microlitros. Este veneno está compuesto por aminoácidos libres, yaluronidazas, fosfolipasas, inhibidores enzimáticos y péptidos neurotóxicos. La composición proteica puede variar entre especies, pero el mecanismo de acción es el mismo para todos. Estas neurotoxinas se dividen según su peso molecular en las de cadena corta y las de cadena larga. Las de cadena corta van a actuar sobre los canales ciónicos de potasio, impidiendo su repolarización porque bloquean su canal, con lo cual se logra una despolarización sostenida de la membrana celular. Las de cadena larga van a actuar frente a los canales ciónicos de sodio, porque prolongan su potencial de acción y van a lograr una entrada sostenida de sodio a la célula. En la imagen superior derecha vemos el potencial de acción normal con los canales ciónicos en condiciones normales. Hay entrada de sodio y salida de potasio. Ahora lo vemos en condiciones frente a la toxina. Vemos que hay una entrada desmedida de sodio y se bloquea la salida de potasio. Todo esto genera una liberación de neurotransmisores, porque aumenta la entrada de calcio a las terminales sinápticas. Se logra un desequilibrio iónico que produce un desbalance electrolítico, dando hiponatremia, hipocalemia, que es la más común, pero puede darse también hipercalemia, que se da por la liberación de catecolaminas y por la disminución del calcio y del magnesio. Hay que tener en cuenta que si se da la hipercalemia, el paciente puede generar arritmias. Y también se logra una hipocalcemia. Por otro lado, hay un exceso desmedido de catecolaminas y acetilcolina, que estimulan el sistema nervioso autónomo, tanto el simpático como el parasimpático. Todo esto nos da los síntomas que se van a decir a continuación. Bien, a nivel del sistema gastrointestinal, estos pacientes tienen la característica de generar una acialorrea intensa, o sea, una salivación excesiva. Esto es por estimulación simpática de los asinos de las glándulas salivales. Además, también afecta al páncreas, que es el responsable de las náuseas y los vómitos, y de una pancreatitis que de manera indirecta aumentaría la glucosa. Además, por liberación de fofolipasa 2, puede generar un edema pulmonar. A nivel de intestino y estómago, aumenta la motilidad intestinal, y esto produce desrea. Esto es característico y de mal pronóstico. La hiperdistención gástrica se puede explicar por una disminución del pH y por aumento de pepsina gástrica. Ahora, también puede producir daño al miocardio, y hay tres teorías por las cuales se puede producir. La primera es que un aumento de catecolaminas, aumente el amepecíclico, que active la PKA, y fosforile los canales lentos de sodio. Esto alteraría los transportadores de sodio y calcio, generaría una sobrecarga de calcio, y produciría el daño al cardiomiocito. Esta sobrecarga de calcio también puede darse por un aumento de radicales libres de oxígeno, o por la segunda teoría, que sería que las toxinas produzcan un efecto directo sobre la permeabilidad de sodio, potasio y calcio. La otra teoría es que un aumento de citoquinas genere una vasoconstricción coronaria, que termine en una hipoxia, que o genere un daño directo al cardiomiocito, o altere los transportadores de sodio y calcio. En cuanto a las manifestaciones colinérgicas y adrenérgicas, colocamos una lista de las que se pueden dar, pero remarcamos las que tuvo nuestro paciente, que es la hipersecreción salival, o sea, la cialorrea, los vómitos dentro de las colinérgicas, y dentro de las adrenérgicas, excitación psicomotriz, pálida escutánea, frialdad de extremidades y taticardia. En los casos en que se aplica el antiveneno, este está compuesto por fragmentos de inmunolobulinas equinas específicas obtenidas a partir de plasma equino-hiperinmune, las cuales tuvieron un tratamiento previo para disminuir sus características reactogénicas. Viene en una solución inyectable, en frasco o ampolla de 2 mililitros, se administra intravenoso, y debemos tener en cuenta que la conservación es muy importante. El mecanismo de acción del mismo es unirse a las toxinas del veneno, ya sea a las que están libres o a las que ya están unidas a sus dianas, y formar inmunoscomplejos polivalentes que luego serán eliminados por células fagocíticas. Aquí en el cuadro vemos que se aplica antiveneno en los casos moderados y graves, no en los leves. Hay que destacar que debe ser de rápida aplicación, ya que a la media hora, las toxinas del veneno ya se unen a sus dianas, y a las dos horas no encontramos toxinas libres en circulación. Hay que destacar acá que la rápida difusión del veneno se debe a sus características de solubilidad y a su bajo peso molecular. Por otro lado, es importante decir que la dosis de antiveneno aplicada es según la clínica del paciente, y no depende de la masa corporal. O sea que si hay un paciente con escorpionismo grave, ya sea un pediátrico o un adulto, a los dos le aplicamos la misma cantidad de antiveneno. Este antiveneno es producido por el Instituto Malbrán y el Instituto Biológico de La Plata, y entre ellos dos lo distribuyen a los distintos puntos del país que sea necesario, como así también a otros países. Por ejemplo, Paraguay utiliza nuestro antiveneno. Bien, en cuanto al diagnóstico, se debe realizar un diagnóstico diferencial, por ejemplo, en el caso de otros ponzoñosos, como lactroactismo y foneutrismo, cetoacidosis diabética, porque recordemos que también tenía una influencia sobre el pH, las arritmas cardíacas, porque también había un daño al cardiomiosito, el edema agudo de pulmón, que podía ser una de las complicaciones, y también de otras manifestaciones. Este diagnóstico diferencial lo hacemos solo en el caso en el que no se haya logrado una buena anamnesis o no se haya logrado identificar al ejemplar. A veces pasa que los pacientes pediátricos son picados y no saben que los picó, o los padres los llevan al hospital y ni siquiera saben que los había picado algún animal. Como exámenes complementarios, realizamos un laboratorio, un electrocardiograma que es de seguimiento del paciente, un ecocardiograma en donde se pueden evidenciar disfunciones del ventrículo izquierdo, y una radiografía de tórax en donde se puede observar edema pulmonar con o sin cardiomegalia o distensión de la cámara gástrica. El laboratorio no lo realizamos en los casos leves y sí en los moderados y grados. En ellos vamos a observar leucocitosis a predominio de neutrófilos y esperamos valores de 16.000 a 22.000 células por mililitro, como tuvo nuestro paciente. Por otro lado, vemos una glucemia alta, que es un hallazgo precoz útil, por ejemplo, cuando no se tienen antecedentes del paciente. Y esta aumenta indirectamente porque se inhibe la producción de insulina. Esperamos valores de 150 a 200 miligramos de silitro. Por otro lado, se ve una amilasa acérica que aumenta tardíamente y luego desciende, y esto es por estimulación directa del páncreas, como ya explicó previamente mi compañera. Este aumento de amilasa también contribuye al aumento de la glucemia. Un potasio disminuido porque se bloquea su canal. Una acidosis metabólica con anión gap elevado, y esto ocurre porque aumenta el ácido láctico. Y por otro lado, podemos ver una CK a expensas de su isoenzima, CKMV y una LDH, altas o normales según si hay daño cardíaco o no. Bien, entonces, el laboratorio característico que casi siempre se da es la hiperglucemia, la hipocalemia y la acidosis metabólica. Si bien no fue nuestro caso, no se alteró la coagulación, pero está descripto para otras especies de titius que sí se altera la coagulación debido a que en la composición de su veneno poseen enzimas que alteran la función plaquetaria. Bien, en cuanto a los síntomas de un escorpionismo leve, se puede dar dolor local intenso y persistente, edema y ardor. En este caso, el laboratorio no es necesario, pero la conducta a seguir es observación del paciente 4 o 6 horas y un monitoreo básico que incluye clínico, glucemia y electrocardiograma de seguimiento. En este caso, no aplicamos antiveneno. En los casos moderados, se da sudoración, náuseas, vómitos ocasionales, agitación, cefalea, taticardia, hipertensión y taquidnea. Estos síntomas suelen ser de rápida aparición luego de la picadura, pero no hay compromiso significativo ni hemodinámico ni respiratorio. En este caso, la conducta a seguir es internación del paciente, observación por 24 horas y un monitoreo un poquito más exhaustivo, sumando al clínico la radiografía, el electrocardiograma, el ecocardiograma y todo el laboratorio mencionado previamente. En este caso, se aplica de antiveneno 2 a 4 ampollas. Bien, en los casos graves, se le suman los síntomas del moderado, otras manifestaciones, de las cuales también resaltamos las que tuvo nuestro paciente, que son la confusión mental, excitación psicomotriz, taticardia, cialorrea, hipotermia, palidez y frialdad de miembros. Y hay que tener en cuenta que esto puede tener como complicación el shock cardiociculatorio y el edema agudo de pulmón. Esto suele ocurrir 4 a 12 horas post picadura y hay que destacar acá que si el paciente tiene vómitos frecuentes, es de mal pronóstico, como tuvo nuestro paciente. Puede haber complicaciones, como ya mencionó mi compañera. La conducta a seguir ya es una internación en UTI, hidratación parenteral y en este caso de antiveneno se aplican 4 a 6 ampollas. Bien, en cuanto a la epidemiología, se estima que anualmente hay al menos 1,5 millones de envenenamientos anuales, que de las más de 1.500 especies que se conocen, 30 son de riesgo para la salud humana, tiene una incidencia anual de 26 cada 100.000 habitantes y representa un problema en la salud pública responsable de 3.200 muertes por año. Además, la mortalidad pediátrica es 10 veces mayor que en el adulto, pero solo el 10% de las picaduras provocan envenenamiento. En este mapa podemos apreciar que se ubican en las zonas cálidas, aunque tiene una capacidad de adaptarse a varios climas y no se ubican en los polos. En este otro mapa, de color, aparecen las especies de escorpiones de importancia sanitaria que hay en el mundo. En otros lugares también hay escorpiones, pero no generan óbitos. Y en este otro mapa tenemos representadas las zonas donde, en las regiones, donde hay mayor cantidad de accidentes u óbitos por alacranes. Hay un número que es la cantidad de envenenamientos anuales y entre paréntesis aparece la tasa de letalidad. Hay que tener en cuenta que no en todos los lugares es de notificación obligatoria. Ya para ir a nuestro país, hay un promedio de 7.000 notificaciones de picaduras al año. En el mapa inferior izquierdo vemos las distintas especies reportadas en nuestras provincias. Y en el siguiente mapa vemos la distribución de las dos especies más prevalentes. Recordemos que el Titius Tribitatus hace poquito se reclasificó, como ya comentó mi compañero. En el periodo de los años 2020-2022 hubo 18.225 casos de envenenamiento por animales ponzoñosos, que esto involucra no solo a los alacranes, sino también a las arañas, a los sofíos. De ellos, el 78,7% correspondía a casos por alacranismo. De esos 18.225 casos hubo un nuevo fallecimiento, de los cuales 4 correspondían al escorpionismo. Con lo cual esto nos quiere decir que, si bien son responsables de la mayor cantidad de casos, no así de las muertes. Por otro lado, el mayor periodo de mayor incidencia es de octubre a marzo. Y esto tiene que ver con las características del escorpión, porque durante el invierno el escorpión concentra su veneno para poder utilizarlo en los meses de verano, en los cuales tiene mayor disponibilidad de presas. Por otro lado, se veía un mayor hallazgo de escorpiones en ciudades más antiguas y grandes de nuestro país. Recordemos que acá es un evento de notificación obligatoria, ahí vemos la ficha epidemiológica a completar, cuanto más completa mejor. Se reporta individual y semanalmente, dentro del grupo de envenenamiento por animales ponzoñosos. Se define el caso sospechoso como el antecedente de accidente escorpiónico, cuadro clínico y características epidemiológicas compatibles, pero en donde no identificamos al animal. En cambio, en el caso confirmado, sí se identifica al animal. En estos dos reportes vemos que más del 50% de los casos reportados corresponden a las provincias de Tucumán y Córdoba, ya sea para los años 2018-2019, como del 2020 al 2022. Bien, yo les voy a contar lo que pasa en la ciudad. Hubo un estudio que se hizo desde 2001-2011, donde se pueden apreciar los puntos de geolocalización, donde hubo un hallazgo espontáneo de escorpiones. Ahí vemos cómo va aumentando a medida que pasan los años. Observamos que la distribución aumenta a 0,5 kilómetros cuadrados por año, que hay mayor concentración hacia el oeste, y que el patrón de hallazgo y distribución está relacionado con el recorrido de trenes, premetros, subtes y además con las construcciones más antiguas de la ciudad. Esto no es casualidad, porque cuando se hicieron estas construcciones, la madera se traía del sur de Brasil o del norte de Argentina, y con ella llegó el escorpión, y acá no tiene a sus depredadores naturales. Pero, a pesar de este aumento en sus hallazgos, no se registró un aumento en las muertes, y también se vio que tienen menor toxicidad en el veneno que los escorpiones de otras provincias. En esta diapositiva, ya que estamos hablando de CABA, queríamos destacar el rol de nuestro hospital frente a estos casos, siendo que posee reservas de antiveneno escorpiónico en su farmacia, y siendo el único establecimiento asistencial que opera como centro antimposonioso acá en Capital. No solo brindando información telefónica, sino a través de la guardia. Ahí le dejamos los teléfonos y el mail por si necesita. También entrega antiveneno desde su farmacia a las 24 horas. Buenísimo. ¿Y si no estás en la ciudad? Bueno, entonces pueden visitar la guía de centros antiposoniosos de la República Argentina, en donde dice cada centro de cada provincia, y está. Quizás los números telefónicos no están actualizados, pero sí las direcciones y los responsables a cargo. Así que la pueden consultar, ahí le dejamos el link por si necesitan. Bien, ahora les voy a contar cómo deberíamos actuar en el caso de un escorpionismo grave. Primero las acciones que deben evitarse, que es intentar sacar el veneno de alguna forma, como apretando y perforando la picadura, tratar de quemar, o intentar retirar el veneno con la boca, que aunque resulte raro, esta práctica suele hacerse. Como primeros auxilios se debe tratar de mantener al paciente tranquilo, aplicar compresas frías de hielo para que la distribución del veneno sea más lenta, verificar los signos vitales y tratar de consultar rápidamente un centro de salud. Recordemos que es súper importante capturar al escorpión. Existen protocolos que indican cómo debe hacerse. Una de las indicaciones es que se utilice una pinza que sea larga para evitar accidentes y se capture desde el aguijón. Hay que tener en cuenta que su tamaño rara vez supera los 5 o 6 centímetros. Hay una aplicación que largó el CONICET que se puede bajar al celular y sirve para identificar arañas y escorpiones. Esta no solo contribuye a la prevención, sino también a la epidemiología. En cuanto al control y la prevención, las medidas comunes para el control de antrópodos no es aplicable para evitar accidentes por escorpión. Por ejemplo, el combate químico que consiste en la en fumigación intra y extradomiciliaria es peligrosa tanto para los humanos como para sus mascotas. Y esto tampoco presenta una solución porque los escorpiones tienen la capacidad de permanecer con sus estigmas respiratorios cerrados durante un largo periodo de tiempo. El control con predadores es difícil porque sus predadores naturales son ranas, monos, murciélagos o animales de granja como gallinas y patos y se ha visto que conviene con gatos. La captura también es difícil porque se debería tener acceso a cisternas, por ejemplo, de cableado eléctrico o subterránea y las medidas de prevención en edificios y viviendas requerirían tapar todos los agujeros de pisos, paredes, hacer limpieza de sótanos de manera diaria y no es aplicable a las construcciones antiguas. ¿Y entonces qué hacemos? Bien, lo ideal sería utilizar métodos combinados que intenten reducir el número de escorpiones, por ejemplo, hacer un combate químico pero contra los artropos de los cuales se alimentan, en el caso de nuestra ciudad sería, por ejemplo, de las cucarachas, evitando el contacto humano-escorpión, requiriendo de la participación de la población, por ejemplo, que cada persona en su domicilio se encargue de tapar los agujeros de las paredes y los pisos, como habíamos dicho, y formando el personal sanitario. Por último, para concluir, queríamos destacar que ante un paciente pediátrico sin antecedentes que presente shock cardiogénico o paro cardiorrespiratorio, excitación psicomotriz o cualquier evento cardiovascular, debemos pensar en escorpionismo. Y acá destacamos que por solo el hecho de ser pediátrico ya pensamos en un cuadro moderado a grave. Para esto el único tratamiento es la aplicación del antiveneno en tiempo y forma, como ya comentamos previamente, aunque no necesitamos diferenciar entre especies, sí entre géneros. Este antiveneno debe ser aplicado siempre en un centro de salud preparado para un eventual yoga anafiláctico o ante una eventual reacción alérgica. Bien, la vigilancia epidemiológica y la educación para la comunidad constituye la piedra fundamental para combatir esta problemática en salud. Se vio que la internación en terapia intensiva junto con la aplicación del antiveneno disminuye la mortalidad pediátrica. Es muy importante que estas dos cosas se den juntas. Y también el rol del laboratorio es importante en los casos moderados y graves en cualquier población. Gracias a todas las personas que nos ayudaron y a ustedes por escucharnos.